Sí, así es la verdad, la visita del decano de la universidad con todas las autoridades de esa institución. La verdad, felicitar a la gente del CRES, a la gente de la universidad, el agradecimiento, y obvio, a los estudiantes, ¿no? A estos inscriptos que, bueno, que demuestran que quieren conocer, quieren saber, quieren tener un título, y esto es importante porque, bueno, esta es una carrera que tenía una demanda en nuestra ciudad y que fue hecho todo a través de un programa estratégico, un estudio de la región, cuál es la demanda que tenemos, tanto de la necesidad del estudiante y después de la demanda de algo muy difícil, que es la fuente laboral. Bien, y con una, lo destacaba ayer el decano, con una particularidad, esta carrera que tiene cuatro años de duración, a los dos años se reciben de bachilleros universitarios, que esto los pone en ventajas comparativas a la hora de buscar un empleo, pero muy adelante. Sí, así, ya con un título intermedio, un certificado intermedio que ya pueden... De la universidad, que si quieren seguir estudiando, también los ayuda un poco para generar también algunos ingresos, y bueno, y si ya no quieren seguir estudiando, pueden enfrentar ya con un título que ya no es el secundario, el bachiller, sino que es un bachiller universitario. Lo que sí, también estuvimos hablando con la coordinadora del CREX, Claudia Brahim, que bueno, próximamente y de manera urgente ya estamos gestionando para ir a visitar el nuevo secretario de políticas universitarias para continuar con el tema de incrementar el presupuesto de carreras en nuestra ciudad, porque este gobierno o este partido gobernante fue en que en su momento decretó los CREX en la Argentina, y bueno, en Córdoba tenemos Villa Dolores y Enfuna, entonces creemos que van a seguir dando el respaldo a esto, y también el tema del edificio. El edificio, el llamado a licitación se hizo y quedó en el Ministerio del Interior de la Nación para la no objeción, y bueno, vamos también, este pedido de audiencia va a ser para tratar de destrabar eso y tengamos este edificio en nuestra ciudad. Claro, que es una deuda que mantienen las gestiones nacionales para con Denfune, porque la pregunta es por qué se terminó el de Villa Dolores y por qué nunca se inició el de Denfune. Sí, en eso hay una explicación que nos diera, quien estaba antes como decano de la tecnológica fue, y el tema es que fueron por dos vías distintas en su momento, cuando se construye el de Villa Dolores, de financiamiento, eran bancos internacionales y demás, por más que los fondos no vienen al municipio, sino a la universidad, y bueno, tuvimos la mala suerte que en la que nos tocaba, después no se concretó el financiamiento, vino inflación y demás. Bueno, eso es lo que, a ver, yo no estaba como intendente en ese momento, pero cuando consulté qué pasó, fue eso. Luego fue el llamado a licitación, este que digo para la no objeción, y también quedó tanto la gestión anterior a la del gobierno anterior, y luego la de Macri, que siempre permaneció ahí en ese ministerio. Bueno, ahora vamos a trabajar para poder destrabar esto.